Andale pues avanzamos más o menos así, compadre Cuando ordeñaban sus vacas Ranchaban allá en la sierra Chuyita y Romulo Olivas Vivían allá en una cueva Allí nació Oscar Olivas Sin doctor y sin partera Sé que fue un parto de lujo Porque venía atravesado Nunca se fue de cabeza Puso sus pies en la tierra Por eso traigo en estrella Camina y poco tropieza Rómulo estricto y muy recto Era muy duro pa' mandar Porque era su conciedad Y parpario pa' pensar Le dijo a su pepecita Yo me voy a aventurar Formó una cruz con su mano Y le echó la bendición Y se quitó unas coquetas Que portaba de valor Hijo de algo servirán Se la dio de corazón Se la dio de corazón Dicen que en el mercadito Ahí se empezó a refugiar Dos días después que llegó Crédito digno y abrió Caminando abriendo puertas Hasta la frontera entró Hasta el tacto en California Los barrios la oyeron ya Y paraban las esquinas A tirar para pescar Pero no pensé Se empezó Al peligro pa' ganar Yo desde ahí para allá El muy novato no está Se refuega donde quiere Con quien quiere y nada más Dice que quiere a Chuyita Porque lo parió No más Y luego se quedamos con un corrito Oscar Olivas Así es compa Ricky por ahí De las grabaciones Su compa Baraleña Lo pueden checar en Facebook En Youtube